A licenciado Víctor Benamir, vivas, vivas, y se le concede el uso de la voz hasta por tres minutos. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Señoras diputadas, señores diputados, con la venia de la diputada presidenta de esta comisión y por supuesto el permiso, el diputado presidente de la Junta de Gobierno y Corrección Política. Es un honor para un servidor el poder comparecer ante esta soberanía a exponer los motivos por los que considero, reúno el perfil idóneo para ser designado, comisionado del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de nuestro Estado. Soy un hombre de leyes, de talante democrático, con una experiencia de más de 20 años en el ejercicio profesional en las ramas de la Procuración de la Justicia y Administración de la Justicia. En los últimos 13 años, como magistrado electoral en la defensa de la democracia, y la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarruense. Me parece, y es una convicción de un servidor, que la transparencia es un requisito irrenunciable de las democracias contemporáneas, y justamente porque la transparencia, pues es una herramienta de rendición de cuentas, producto de las democracias, a través de la cual las y los ciudadanos podemos ejercer nuestro derecho humano a la solicitud y a la obtención de la información que es pública, y al mismo tiempo, las autoridades como sujetos obligados, pues tienen esa obligación constante y permanente de poner en una vitrina de libre y de fácil acceso la información que es pública y que debe permanecer todo el tiempo que sea necesaria para que los ciudadanos podamos acceder a ella en todo momento. Me parece también que, pues, la transparencia es producto de la desconfianza ante ese desencanto generalizado que existe de nuestras instituciones y de quienes las conformamos, y por ello es necesario que existan no solamente mecanismos sencillos que permitan a la ciudadanía acceder a la información que es pública, sino que exista un instituto especializado que vele por el irrestricto respeto, perdón, a este derecho humano a saber. Si bien es cierto, las elecciones libres legitiman a nuestras autoridades, es a través de la transparencia y la oportuna rendición de cuentas como se puede brindar certeza a la ciudadanía, y por ello es que también la transparencia es un elemento que genera confianza en las instituciones, ¿por qué? Pues porque inhibe los actos de corrupción y fomenta el Estado democrático de derecho. Considero, sin demérito y con total respeto a todas las personas que, al igual que un servidor, aspiran a este honroso encargo, que no solamente reúno los requisitos de ley, sino también el perfil idóneo y que tengo la experiencia suficiente para ser designado o comisionado del Instituto de Transparencia, toda vez de que existe una gran similitud entre el Tribunal Electoral de Quintana Roo, en el que actualmente me desempeño desde hace más de 13 años y que he tenido el muy alto honor de presidir en tres ocasiones, con el Instituto de Acceso a la Información, que yo aspiro a formar parte. ¿Por qué? Pues porque ambas instituciones son organismos autónomos, que toman decisiones de manera colegiada a través de un pleno conformado por tres personas. Además, ambas instituciones tienen la finalidad de velar por un derecho humano, en el caso del Tribunal Electoral, pues el derecho humano de votar, ser votados y de acceso a los cargos que son públicos, en el caso del Instituto de Transparencia, nuestro derecho a la información pública y la protección de nuestros datos que son personales. Y, pues, al igual que la resolución de las sentencias en los medios de impugnación en materia electoral, pues el recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia se recepciona a un expediente, la presidencia lo turna ante la ponencia del comisionado o la comisionada que está en turno, quien deberá primeramente pronunciarse sobre la procedencia del recurso, sobre su admisión o su desechamiento. Una vez admitido este, deberá darle vista a la autoridad responsable para que rinda un informe circunstanciado y también aporte las probanzas necesarias. De ese informe deberá dar vista al contraparto de la persona demandante para que conozca la respuesta. Deberán desahogarse estas probanzas y escuchar los alegatos finales para finalmente, pues, cerrar el expediente y emitir un proyecto de resolución de sentencia o de resolución que se pone a consideración del Pleno, quien a su vez deberá confirmar, modificar o revocar esta decisión. Entonces, pues, mi experiencia como juzgador de más de 13 años, pues, me da la confianza y los conocimientos necesarios para garantizarle a esta soberanía y también a la ciudadanía quintanarruense en la que nos debemos, que como comisionado de obtener la confianza de todas y todos ustedes, pues, sabré velar por los principios que rigen al principio de transparencia, al Instituto de Transparencia y también sabré velar por el derecho de todos ustedes a saber y de proteger sus datos personales. Es cuanto y muchísimas gracias. Gracias. Compañeros diputados, ¿alguien desea hacer alguna pregunta a nuestro primer aspirante? Adelante. ¿Puedo tomar una de las que enviaron las asociaciones civiles? Gracias. Bueno, esta viene por parte de su grupo, del IACRO, del Instituto de Organización Pública del Estado de Quintana Roo. La pregunta sería, señor aspirante, magistrado, actualmente, ¿cuál es el rol que juega la ciudadanía en la toma de decisiones en un proceso de gobierno abierto? Entiendo que cuál es, según su visión, si la está tomando la ciudadanía o si no, cuál sería su visión al respecto. Me parece, sin temor a equivocarme, que la ciudadanía cada vez juega un rol más importante y quiere tener una participación mucho más activa respecto de sus gobernantes y de sus autoridades. Y por ello, pues es que cada vez vemos mucho más solicitudes de transparencia, la gran mayoría de ellas, tres de cada cuatro se realizan a través de la Plataforma Nacional. Pero es necesario que para que una democracia pueda consolidarse, que haya una mucho mayor participación ciudadana y que el Instituto, pues no solamente garantice el acceso a esta información, sino que los gobiernos no solamente suban la información que la ley nos obliga, sino que sean abiertos y suban mucho más de la información que también es pública, para efecto de que los ciudadanos podamos corroborar en tiempo real toda la información y la documentación gubernamental que sustente cada uno de los actos de gobierno y de autoridad. Y pues para que ese derecho pueda también ir creciendo día con día, para mí es necesario que el Instituto siga realizando, y con mucho más ahínco, su obligación de difusión de la cultura de nuestro derecho a saber. Gracias. Adelante, diputado Gasca. Bienvenido, licenciado Víctor Vivas Vivas. A mí me gustaría saber cuál es su opinión acerca de la importancia que tiene la eficiencia en la impartición de justicia y en cuanto a las sentencias, y en este caso, ¿cuál es la importancia para usted que tiene el tema de transparencia? Muy bien. La transparencia es un tema fundamental en las democracias contemporáneas. Sin transparencia no puede haber democracia, y en una democracia no puede existir ni se pueden consolidar si no se transparentan los actos de nuestros gobernantes. En la impartición de justicia pasa lo mismo. ¿Por qué? Pues porque las sentencias deben estar debidamente fundadas y motivadas, y en todas las resoluciones se debe establecer cuáles son, no solamente la ley en la que se basa el juzgador, sino los motivos que lo llevan a tomar la decisión en tal o cual sentido. Lo mismo sucede en materia administrativa, en el respecto del recurso de revisión en el Instituto de Transparencia, que si bien no se trata de una sentencia, sí se trata de una resolución administrativa que debe estar basada en una ley, en la que deben expresarse los motivos y los fundamentos que sustentan cada una de estas decisiones, y en la que tiene que hacerse un análisis cuasi jurisdiccional de la prueba del interés público, y que ésta debe llevar a su vez una ponderación de los derechos que están en juego. Entonces, por ello, es que la transparencia en ese sentido, tanto en lo jurisdiccional como en las resoluciones administrativas, pues es fundamental porque la ciudadanía tiene derecho a saber por qué su juzgador, o en el caso de una autoridad administrativa, tomó cuál o tal decisión. Qué bueno que creo que compartimos el mismo punto de vista sobre la importancia de la eficacia. Yo le quiero cuestionar, según los datos que esta comisión tiene, ¿usted me podría informar de los últimos cinco años ¿cuántas sentencias fueron revocadas por parte del tribunal? ¿Sentencias que fueron revocadas al tribunal en los últimos cinco años? Bueno, yo comparezco el día de hoy en mi calidad de ciudadano, no de magistrado electoral, pero sí le puedo decir que al menos en las últimas estadísticas que son públicas de las sentencias que fueron confirmadas, en la elección gubernamental del 2016 fue el 98% de las sentencias confirmadas, en la elección del año pasado, donde un servidor también presidía el tribunal electoral, se confirmaron el 95.7% de las sentencias emitidas, entonces quiere decir que fue muy mínimo el índice de sentencias que nos fueron revocadas o modificadas en las instancias superiores. Sí, pero no sabe el número de revocadas. Tendría que acceder a la información, pero pues repito, hoy comparezco aquí en mi calidad de ciudadano, no de magistrado electoral. Bueno, nada más como comentario, yo me gustaría comentar lo siguiente, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, usted en la función de magistrado, se le revocaron 14 sentencias en los últimos cinco años, es el magistrado que más sentencias revocadas tiene en este lapso de tiempo. Su servidor, aquí como diputado, es prueba fehaciente de las malas interpretaciones en su momento de la ley. Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta, pues con el debido respeto, señor diputado, las sentencias no les emite un servidor, las emite un pleno, fueron puestas a disposición y a la consideración de un pleno que las aprobó. Si nos revocaron, nos revocaron 14 a todo el Tribunal Electoral de Quintana Roo, y sí le puedo decir que no existe un juez en el mundo, aún de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no le hayan revocado al menos una resolución. Sí le puedo decir que el Tribunal Electoral de Quintana Roo es un ente confiable, ¿por qué? Porque lo dicen sus índices de sentencias confirmadas, pero repito, hoy no comparezco aquí en mi calidad de magistrado electoral para hablar de las sentencias del Tribunal, sino en mi calidad de ciudadano, en ejercicio del artículo 5 de la Constitución, de la Libertad del Trabajo, en la búsqueda de esta oportunidad, y hablando de mi perfil, para ser considerado comisionado de transparencia. Sí, nada más en mi caso hago la observación, porque me parece que cuando nosotros aspiramos para algún cargo, nuestra mejor carta de presentación es precisamente el trabajo que hemos desempeñado. El sentido de la sentencia a las que yo me estoy refiriendo fueron puestos por usted en dichos dictámenes. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Rosario, ¿iba a hacer alguna pregunta? Adelante. Bienvenido, licenciado Víctor Livas, en su aspiración para la posición de comisionado del Instituto de Transparencia. Nada más quisiera saber si el órgano garante actúa con verdadera autonomía, sobre todo por la experiencia que trae de magistrado anteriormente, verdadera autonomía en su toma de decisiones. ¿El Instituto de Transparencia? Sí, claro. Me parece que el Instituto de Transparencia está haciendo un buen trabajo, sobre todo en la cuestión de difusión de los derechos hacia la ciudadanía y la capacitación a los servidores públicos. Sin embargo, aunque sí considero que son totalmente autónomos en la toma de sus decisiones por parte de su comisionada y sus comisionados, me parece que habría que abundar un poquito más respecto de la parte jurisdiccional en sus resoluciones, en virtud de que me parece que aún tienen un rezago importante al interior del Instituto de Transparencia, situación que para la óptica de un servidor, y lo digo con mucho respeto, no debe ser posible porque estaríamos vulnerando un derecho humano, que es el de obtener una información pública o, por otro lado, de servidores públicos o entes obligados que no están cumpliendo a la totalidad con sus obligaciones. Entonces, pues, respondiendo a las preguntas, sí creo que se respeta la autonomía, pero valdría la pena reforzar mucho más en que se difunda el derecho a saber entre la ciudadanía, no solamente entre los servidores públicos que nos dan capacitación muy seguido, sino en la ciudadanía, y sobre todo que se apliquen las sanciones que correspondan para los entes que no estén cumpliendo. Gracias, Presidenta. Se le concede el uso de la voz a la diputada Cristina Torres. Gracias, muy buenos días, licenciado Víctor. Aquí hay algunos temas, voy a tomar un poquito lo que el CPC envió y voy a dar un contexto. Hoy existen indicadores, sin lugar a dudas, que pueden medir el grado de efectividad de todos, incluyendo del propio Instituto de Transparencia, el grado de cumplimiento, de seguimiento que se le da a las solicitudes ciudadanas. Sin embargo, tenemos para con el ciudadano aún una insatisfacción o una percepción, en su caso, de opacidad. La pregunta sería, al ser el IDAICRO un ente clave en la coordinación del sistema anticorrupción del Estado de Quintana Roo, ¿qué cambios estructurales y programáticos requiere, según su juicio, para implementar las estrategias y líneas de acción establecidas desde la política anticorrupción, este sistema, cómo lo implementaría, y al final, ¿en qué cambiaría esa percepción ciudadana de opacidad versus transparencia real? Lo decía hace un momento, diputada, que en un gobierno abierto no solamente se trata de cumplir con la información mínima que la autoridad o la ley nos obliga, sino ir mucho más allá, transparentar todas nuestras acciones, porque en la medida en que tengamos esa oportuna rendición de cuentas, se genera confianza en la ciudadanía, lo decía, que se inhibe los actos de corrupción y se fomenta el Estado Democrático de Derecho. En la cuestión de que nosotros, desde el momento en que se emita, por ejemplo, una convocatoria para una licitación, la damos a conocer quiénes son las personas que están participando, publicitemos cuánto es la cantidad total, por ejemplo, en una obra que se vaya a llevar a cabo, en esa medida la ciudadanía en tiempo real y todos los días tiene conocimiento de qué es lo que está sucediendo y eso genera la confianza. Me parece que el Instituto de Transparencia, si bien está haciendo un buen papel, tiene que dar seguimiento puntual a que esas obligaciones se hagan día con día y se actualicen de manera permanente, porque en la medida en que tengamos todas las actuaciones de quienes somos servidores públicos en una caja de cristal, ahí, pues vamos a erradicar esa opacidad de la que usted me decía hace un momento y con ello también se va disminuyendo la desconfianza de la ciudadanía. Gracias, diputada. Entonces, en este caso, usted se comprometería a transparentar no solamente la convocatoria, sino todo el proceso licitatorio, todas las contrataciones de personal y que ocurra y toda la vida interna, obviamente, del conocimiento público que tenga, en este caso por ley, que sea del conocimiento público para demostrar que el órgano garante de la transparencia inicia desde casa, transparentando todas sus acciones. Y de hecho, eso no es una situación que establezca un servidor, sino la ley. Sí, claro. Nos dan documentos básicos que siempre tienen que estar en nuestra página, pero ahí es donde un gobierno abierto funciona mucho mejor en la medida que sobrepasa los límites o el piso que la ley nos obliga para efecto de generar mucho más confianza en esta ciudadanía. Y yo les decía hace un momento, contestándole a la diputada Ortiz de la Daki, que lo que me parece, y lo digo con mucho respeto, que hace falta para cerrar esa pinza, es que también a quienes no estén cumpliendo se les apliquen las acciones que correspondan. ¿Por qué? Por darle algunos ejemplos, los partidos políticos tienen obligaciones de transparencia, son entes obligados y de una revisión sin decir nombres, hay algunos que ni siquiera tienen página oficial o su página oficial no reúne los requisitos mínimos de cuáles son sus documentos básicos, cuáles son su militancia y son partidos políticos que han participado al menos en las dos últimas elecciones. Entonces, ahí pudiera haber una falla, ¿por qué? Pues porque hay un ente que no está cumpliendo, pero también hay un instituto que no los está sancionando. Por eso es que la revisión continua y permanente, pues tiene que darse día a día y para quien no cumple aplicar las sanciones, ¿por qué? Porque de esa manera la ciudadanía ve que su instituto está funcionando y se está obligando a los entes obligados a que cumplan con la ley. Gracias. ¿Alguien más? Diputado Edgar Gasca tiene el uso de la voz. Licenciado Víctor, usted ha dicho que hoy no acude a esta convocatoria como magistrado, sino como ciudadano. Queremos entender que ha solicitado licencia. Desde ayer y me la otorgaron por parte del Pleno sin goce de sueldo. ¿Por cuánto tiempo es? Por el día de hoy. Por el día de hoy. Muchas gracias. Es cuanto. Le agradecemos mucho a nuestro primer aspirante a este cargo. Gracias, licenciado Víctor Vivas Vivas. Gracias.